Bueno, hablamos ahora de la actividad del Presidente de la Nación, que está aquí cerquita por estas horas en las parejas particularmente, en Amstron también. Vamos a ver algunas imágenes. Mauricio Macri estuvo recorriendo la planta de la empresa metalúrgica Crucianelli. Allí se producen máquinas agrícolas. Estuvo acompañado del gobernador de Santa Fe, Miguel Lipschitz, además del ministro de la producción de la Nación, Francisco Cabrera, entre otros dirigentes. Entonces, allí los vemos, bueno, observando todo el trabajo que se lleva adelante en Amstron particularmente. Después se fue a las parejas. Allí se reunió con diferentes actores que tienen que ver con la mesa de la maquinaria agrícola, también para expresarles quizás su preocupación, sus puntos, sus ítems a resolver o a solucionar dentro de lo que están viendo. También lo hizo, acompañado en este caso del gobernador de Santa Fe, de los ministros de la producción, Francisco Cabrera, de Agroindustria, Luis Echevere, y el de trabajo, Jorge Triaca. Todos estuvieron allí recorriendo esas dos localidades, bueno, pujantes, si uno se pone a pensar en materia de maquinaria agrícola. Y quizás algo más a tener en cuenta, el aeropuerto de Rosario, que se ha visto con mucho movimiento en las últimas horas, por la llegada precisamente del primer mandatario nacional que lo hizo en avión y luego viajó en helicóptero a esas ciudades.